Bravas cayó goleada la tarde de hoy domingo por la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil 5 por 2 ante su similar de la América en un partido en el que si bien nos podíamos esperar una América bastante goleador lo dijimos en la previa, iba a ser un partido en el que ambos equipos iban a anotar de esa manera fue, de hecho Bravas a ver, no fue lo suficientemente ofensiva como para inquietar de gran manera al equipo de la América pero fue lo suficientemente ofensiva para meter dos goles básicamente, para lograr nueve remates, seis a puerta conseguir dos goles ya digo, aunque la América ciertamente remató 28 veces, 10 entre los tres palos y de esos 10 metieron 5, claro cuando tienes a jugadoras del estilo de Katy Martínez jugadoras como la española Pereira, como Luber, como Cassie, como Molón, jugadoras que marcan diferencias pues claro, se hace más fácil y se convive bastante con la victoria, se normaliza incluso golear a rivales solventes como lo es Bravas, porque Bravas no es un mal equipo y Bravas de una manera u otra simplemente sucumbió de igual manera como han sucumbido la gran mayoría de equipos contra estas águilas Bravas alineó con Chilufia en punta, pusieron a Guatari y a Bud abiertas como una especie de carrileras con Castillo, Valdecia, Zengua en el centro del campo, Anchondo y Gutiérrez en la central, Mejía y Lozada abiertas por bandas y Macharelli en la portería, unas Bravas que si bien tuvieron oportunidades hay que tener en cuenta que las oportunidades de Bravas llegaron fundamentalmente después de los goles de la América, es decir, la América golpeó bastante pronto, impuso condiciones, de hecho en el primer tiempo de forma bastante rápida y al minuto 17 Pereira puso el 1-0, de hecho al minuto 24 casi sin posibilidad de reacción Katy Martínez puso el 2-0 y al 33 puso el 3-0, el partido en ese tenor y en ese nivel ya de goleada pues ya prácticamente se abrió, se abrió y si bien Reiza Zengual 42 transformó un penal y acercó distancias para irnos al medio tiempo 3-1, pues ya prácticamente digamos que fue demasiado cuesta arriba el equipo de Bravas al 59 Pereira puso el 4-1, también de penalti, eso terminó ya por enterrar las opciones de Bravas que descontaba al 89 con un buen gol de Chilufia en un robo salida que tuvo el equipo de Bravas parecía que ponía un decoroso 4-2 pero Cuevas al 92 puso el quinto y concretó esta goleada que más allá de la derrota afecta desde el punto de vista de la diferencia de goles porque en la clasificación ahora mismo hay muchos equipos bastante parejos y si bien es cierto Bravas lleva 14 partidos y equipos como Pachuca, como León, como Rayadas como Cruz Azul, como Toluca, Pumas, los de arriba y los de abajo de Bravas tienen un partido menos o hasta dos partidos menos y si bien es cierto Bravas está por ejemplo a tres puntos de Rayadas que está quinta pues de Rayadas tiene dos juegos menos, entonces esa es realmente una gran diferencia o puede llegar a ser una gran diferencia, sobre todo considerando que los equipos de liguilla pierden menos, digamos que en la liga femenil los equipos son bastante más regulares los que son buenos de verdad son bastante más regulares que los equipos de media tabla o los equipos de zona baja, no es como la liga MX que cualquiera puede perder con cualquiera aquí es bastante raro que por ejemplo una América pierda con Querétaro, con el Atlas, con el Caxa, con Puebla es casi casi imposible, las distancias entre las primeras tres diría yo de la tabla frente al resto o a lo mejor las primeras cinco de la tabla o las cinco históricas de la liga femenil se podría decir, en juegos a muerte te abren una diferencia pues casi insalvable y Bravas en ese sentido se estaba enfrentando a una América para intentar medir su potencial en tema de liguilla y pues ciertamente se llevó una goleada pero a final de cuentas estos partidos son los que dan crecimiento al equipo de Bravas no sé yo qué tanto se les vaya a criticar, yo siento que menos que al equipo varonil porque al equipo varonil para empezar son hombres y bueno al hombre se le tiende a criticar más, a la mujer se le tiende a ser más condescendiente y no digo que tengan que ser condescendientes con Bravas pero se entiende que hay tres o cuatro equipos que te abren una diferencia abismal es como si en la liga mexicana estuvieran el Palmeiras, el River Plate y el Boca y todos los demás equipos fueran del nivel del Mazatlán o bueno unos del nivel Mazatlán, otros del nivel de Bravos por ejemplo y que dijeras bueno si no me como una goleada del River o del Boca o del Palmeiras o del Flamengo pues algo de gane, pues algo así pasa en la liga femenil con los Chivas, América, Tigres principalmente equipos que abren una diferencia abismal de hecho no hay más que ver los goles anotados del América en 13 partidos 49 sumando los 5 del día de hoy es una barbaridad, diferencia de más 30 la diferencia de Tigres es de más, bueno de Amazonas es de más 38 con 45 a favor y solo 7 en contra es decir son equipos altamente eficaces en lo que se refiere a goleo a anotar, a generar ocasiones de gol y hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar estos juegos por eso es que realmente sí, por supuesto que desmotiva y duele la goleada como dolió la de ayer contra rayados por parte del equipo masculino pero de una manera u otra se podría decir que era esperable a lo mejor no me esperaba 5 pero sí me esperaba unos 3 del América y decía yo bueno, como el 3-3 que fue de las bravalácticas con el América hace unos cuantos juegos, antes de los juegos de liguilla fue en temporada regular eso partidos así, muy abiertos, de muchos goles porque ambos equipos tienen buenas ofensivas pero dejó patente el América que está mejor trabajada que es un equipo que lleva, una franquicia que lleva invirtiéndole un montón de dinero desde hace bastantes años al equipo femenil no es un equipo que haya empezado a invertir ayer y eso se termina notando al final de cuentas los equipos que más confianza le pusieron a los proyectos femeniles hace 7 años que empezó esa liga pues son los que en este momento están asentados que la mayoría de ellos tienen ya títulos América, Pachuca, Chivas, Tigres, Rayadas principalmente ellas, que creo que son las únicas campeonas hasta el momento en estos 7 años son equipos que están por encima de la media y hay que saber competir contra eso pero bueno, Bravas va a seguir construyendo su camino va a seguir intentando generar su propia identidad en el equipo femenil que a la larga sea un equipo de tradición en esa liga y este tipo de partidos te aportan mucho aprendizaje mucho aprendizaje se quedó Yasmín Cázares en la banca desconozco si por lesión, porque estaba cansada, por molestias, por lo que sea viene saliendo de lesión, también es cierto tal vez la descansaron, no lo sé no lo sé, pero creo que con Yasmín o sin Yasmín el resultado hubiera sido más o menos parecido porque a ver, la ofensiva de la América no la paras ni con Yasmín ni con... bueno, por supuesto que no, no es delantera pero me refiero, no la paras desde el punto de vista de intimidar tanto al equipo rival como para que no ataque tanto no creo, ¿no? pero bueno, eso es lo que hay vamos a seguir cubriendo al equipo femenil al equipo varonil que ahora se va para un FIFA y... y nada, quiero que me dejen sus impresiones del partido aquí en comentarios los estaré leyendo y sin más que añadir pues nos vemos en próximos videos, compas saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!